¿Qué es eso? Es que tocaron... Estos de reglamento... Acá vieron una niña Acá vieron una niña y se pintaron de colores ¿Qué pasó? Pero definitivamente acá podría asegurar que han tratado de hacer algo o han hecho algún tipo de ritual ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa, hay que hacer fuerza para... Para poder entrar a cerrarlo ¿Hay... ¿Hay alguna niña en esta habitación? ¿Sí? ¿Adentro? Escuche... Ok... ¿Cómo separaron las luces? ¿El sonido de un interruptor? Sí, 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 sí